... ...un niño y un hombre amante de su tierra... ...de la historia, del conocimiento, de la enseñanza... ...hoy charlamos con un maestro de la vida... ...con Miguel Jota... ...Miguel José García González... ...conocido como Jota por toda la gente... ...herido y conocido como Jota... ...gracias por estar con nosotros. De nada. Nacido en un 13 de noviembre del 53 en Ponferrada... ...en el barrio de San Andrés, en el entorno del castillo... ...¿cómo es la infancia de ese niño?... ...¿cómo recuerda esos primeros momentos en la vida? Pues igual que el barrio, era feliz, muy feliz... ...era un barrio lleno de niños... ...lleno de juegos, de salidas nocturnas... ...teníamos el castillo para entrar... ...que aunque fuera, bueno, estaba semi cerrado... ...pero entrábamos igual a jugar... ...era, no sé, yo tengo un gran recuerdo... ...de la infancia aquí. ¿Tienes algún amigo que recuerdes especialmente... ...alguna amistad? Muchísima gente, lo que pasa es que... ...es lo que le está pasando al barrio... ...se está muriendo, o sea, las referencias que teníamos... ...se están acabando... ...y me da pena, incluso no poder darles el último abrazo... ...digamos, aunque sea un abrazo eso de despedida... ...pero me pasa en todos los sitios donde voy, ¿no? ...de gente que consigues llegar a algo con ellos, ¿no? ...aunque sea, no digo de amistad, porque tampoco es eso... ...a veces ni eso... ...pero, no sé, yo veo gente que se está muriendo ahora... ...y que no he podido hacer nada... ...y me hubiera gustado darle eso, un último abrazo... ...aunque alguno igual me hubiera, o alguna me hubiera dado con un palo... ...pero es igual, yo le iba a abrazar igual. No me hay una admiración y un respeto por gente, ¿no? Es básicamente eso. Me ha pasado aquí, me ha pasado por donde he ido siempre... ...en Corullón, en el País Vasco, en Alemania... ...en cualquier sitio donde he estado. Jota empezó a estudiar donde Doña Trini, como tantos niños, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo eran esos momentos en Doña Trini? Pues era una casa, la que estaba enfrente de la mía... ...en la plazuela del temple... ...hoy le llaman plaza del temple, no sé por qué, pero bueno... ...y ahí íbamos los niños del barrio, normalmente... ...incluso los que iban a las nacionales, que llamaban... ...íbamos ahí, yo ahí aprendí mucho también... ...y luego también en verano iba a veces a Don Epimenio... ...donde estaba aquí la escuela, enfrente aquí del Castillo... ...también iba ahí, en verano, todo en el barrio. En el amor al saber y al conocimiento, aparte del colegio... ...y los primeros años, hay algo troncal que también te acercó... ...en el mundo de la palabra, y pues era la singular profesión... ...de tu padre, ¿no? Sí, 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 me marcó, y mira que yo lo conocí poco... ...porque mi padre murió cuando yo era un niño... ...pero mi padre era tipógrafo, el tipógrafo que tenía... ...la imprenta Bodelón, la antigua, yo creo que ya venía de atrás... ...de cuando la imprenta era de nieto, que es un familiar... ...que luego le dieron los Bodelón, mi padre fue el de los primeros... ...tipógrafos que hubo aquí en Bonferrada, y también eran cuadernadores... ...entonces mi casa estaba llena de libros, pero llena... ...yo me acuerdo mi cama de pequeño con libros, con cuadernillos de libros... ...que eran para encuadernar mis hermanos, y leí mucho, claro, me devoré libros... ...y después, no sé, el amor que yo veía que tenía mi padre era un libro... ...del respeto que tenían los libros, de cómo había que tratarlos... ...de no doblarles la hoja, pues eso me caló, me caló. ...que comenzó a verlos como tótems, ¿no? Eso es, eso es, como algo importantísimo, algo muy importante... ...que hay que respetar y querer. Y San Ignacio también fue un espacio de educación donde también se hacía amigos, ¿no? ¿Cómo fue ese tiempo? Mi padre, mi madre quiso, mi padre no, yo creo que no... ...pero mi madre siempre quiso que fuera a estudiar allí, no sé por qué... ...quizás por la cosa religiosa, que era un colegio diocesano... ...mi madre era muy religiosa, me metió, me embulló, no sé, embulló a todos... ...yo creo, del amor a la Virgen de la Encina... ...la Virgen de la Encina en mi casa era algo, bueno, lo que es, ¿no? La patrona del vierzo. Sí, la patrona del vierzo, pero era la patrona de mi casa. Y siempre quiso que fuera allí, o la convenció igual algún sacerdote... ...o algo de los que había aquí. Ella era muy amigo de los Antonio, los Valcárceles, estos de Villafranca. Entonces, bueno, el caso es que estudié allí, con beca y tal... ...pero estudié en Sainazi, hice el bachillerato, hasta Couque... ...y allí no había, y lo hice aquí en El Gil, en El Gil y Carrasco. ¿Qué viste de cambio entre la enseñanza privada y la pública, no? La enseñanza con un aroma religioso en San Ignacio, a la civil, a la pública. Y más soltura, más libertad aquí. Unos profesores, pues, que te dejaban un poco más a ti, que te dejaban... O sea, también, hombre, yo entré en Couque, era un curso muy práctico... ...de hacer cosas, de trabajar por tu cuenta, en equipo, cosa que allí, pues no. Era la enseñanza clásica, típica, normal. ¿Eras un buen estudiante, de buenas notas? ¿Sacabas suficientes? No, sí era bueno, pero en algunas, no en todas. Yo, los números, por ejemplo, nunca se me dieron bien, quitando la estadística y tal, que siempre me ha gustado. Me prendé por la historia. Entonces, sí, siempre saqué muy buenas notas en la historia. Además, durante esos estudios, y San Ignacio, en Gil Carrasco, con el Couque, en tu vida, antes, por no ir corriendo mucho, bueno, pues, hubo hasta que trabajar, ¿no? Repartiste pan, conociste mucha gente repartiendo pan. Bueno, bueno, y además, me gustó conocer a la gente. ¿Te gustó? Sí, sí, porque es cómo funciona, la gente puede ser de una manera, puede ser de otra, pero comprando, es de otra, seguramente que distinta completamente. Sí, sí, yo lo pasé, yo no digo que bien, porque era un trabajo, ¿no? Pero mi madre, al quedar viuda, pues, tuvo que ponerse a trabajar también. Y, bueno, mi madre siempre trabajó, de una manera o de otra. Y tuvimos aquí, aquí al lado, donde empieza la calle del hospital, un despacho de pan, que era de la panificadora, y vendíamos pan. Y yo, lógicamente, llevaba los encargos, de pequeño, de niño, pues, llevaba los encargos por ahí. Al bodegón, las alcachofas, a la gente, que no podía ir por lo que fuera y tal. Y me gustaba tratar con la gente, sí, que te decían, esta barra está cocida, y yo te la pedí menos cocida. Se la dabas más cocida, y decía, ves, así, así. O sea, que la gente, bueno, aprendía a vender y a comprar bastante bien. Bueno, se aprende también en relacionarse con la gente. Y después de ese Cou, de ese bachillerato, bueno, pues, el amor por el saber, que todo el mundo en el Bierzo conoce de Jota, ya le llevo desde adolescente a pensar en aprender y enseñar, que son unos vasos comunicantes. Y decidiste, en primera instancia, entrar a estudiar magisterio. Bueno, yo el magisterio fue un poco, no necesidad, digamos, pero un poco sí. Porque yo necesitaba, claro, trabajar, trabajar. Y lo más rápido era magisterio. Si yo hacía magisterio, que eran tres años, aprobaba la oposición, ya te digo, el cuento de la lechera, es como el cuento de la lechera, ¿no? Tenía dinero, podía dedicarme a lo que quería, que era la historia. Yo quería la historia como fuera. Entonces yo pensaba, yo ahora no puedo sacrificar mi casa, mi familia, ir por ahí a estudiar sin algo. Entonces dije, primero hago magisterio, saco la oposición, me pongo a trabajar, mi madre deja la tienda también. Y yo he podido hacer historia. Hago el curso de adaptación, voy a Oviedo, fui a Oviedo. Hice Oviedo ahí el curso, aquel que fue en la época que justo, el curso que murió Franco, mira tú. Exactamente te iba a preguntar justo, ¿no? 74, 75. No, 75 o 76. Porque en Oviedo viste un cambio, ¿no?, de tu tierra a un sitio con más poderío económico, demográfico, urbanístico. No sé si se notaba. La estudiante es un poco distinta también, tú estás imbuido un poco, yo estaba mucho con los del Vierzo, teníamos una especie de, yo no digo un sindicato, pero casi. Teníamos un bar donde ir, a pasar a tomar café, el Garal se llamaba, que estaba detrás del ayuntamiento. Y no sé, teníamos una vida un poco bastante, no sé, entre nosotros, entre los del Vierzo. Pero bueno, sí, luego estás abierto a todos los compañeros que eran asturianos, que eran vascos, que eran de todos los sitios, gallegos, muchos. Pero era un momento especial, ¿no?, porque la juventud también quería un tránsito a un mundo que ya se conocía y una España que todavía estaba un poco retrasada. Era una época, digamos, la época revolucionaria que tienes, ¿no?, de que quieres cambiar el mundo, todo te parece mal, o mal hecho, que tú lo harías mejor. Propio de la juventud. Incluso la enseñanza, cuando ves a alguien dando, yo cuando hacía prácticas decía, va, este maestro, este maestro, si estoy yo aquí, yo lo haría de otra manera, mejor y tal. Y luego ves que no, que no es así exactamente. Exactamente no es así. Dices que ese día en el que murió Francisco Franco estabas en Asturias. Estaba en el día 2, sí. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Qué decía la gente? Uy, lo recuerdo muchísimo. Recuerdo, primero fui a clase por la calle del amor, que se llamaba, nunca me olvidaré, y nos paró la policía esta, la armada, que se llamaba la policía Los Rises, que no se podía pasar. Y dije, ¿por qué? Pues no, esa tarde, la tarde esa que yo tenía alguna clase por la tarde, era, debía ser jueves o por ahí, no sé, no era la semana, no era el fin de semana aún, y que para abajo. Entonces fui, me fui con otros compañeros, fuimos, pasar por ahí, y nos iban echando de todos los sitios, que algo pasaba, que algo pasaba, y pensamos, está muriendo este Franco, esto está muriendo. Y bueno, y llegamos a casa, y me acuerdo de ver la televisión con la patrona, porque vivíamos en unos compañeros míos aquí de Ponferrada y yo, en una casa en la calle Beato, se llama Beato Melchor, sí, sí, detrás del Campillín, bueno, un sitio de Oviedo muy emblemático, ahí me gustaba. Y estuvimos viendo toda la noche una película que echaron, nunca me olvidaré, Invasión a Birmania, que era de hazañas bélicas y tal. Estuviste ese primer año en Oviedo, que era concurrente con ese efemérides de Franco, pero después regresaste para continuar a tu tierra, ¿no? No quería trabajar, para trabajar, yo tenía que trabajar, trabajé en Toral de los Vados, de maestro, y luego me dieron definitivamente, me dieron definitivo en el País Vasco, fui a San Sebastián, y bueno, viví en Zarauz tres años, que yo estuve muy bien allí también, pero claro, yo quería volver aquí como fuera, yo nací aquí y yo quiero trabajar por aquí. Y de la experiencia del País Vasco, ¿qué viste de diferencia? Pasaste por Oviedo, viste ese momento importante de España, regresaste a tu tierra. Es otro nivel económico, es un nivel económico diferente, la vida es mejor, está mejor comunicado todo, claro, yo echaba de menos, allí comparaba con esto y claro, se me caía un poco el mundo. ¿Se vivía en la calle algo de temor por el movimiento? No, nosotros no, lo que pasa, yo lo que vi es que enseguida te controlaba, tú estabas, claro, yo vivía en Zarauz, Zarauz era un pueblo de 20.000 habitantes o menos, entonces la gente te conocía, todo el mundo que era, si eras guardia civil, si eras maestro, si eras no sé qué, y entonces estabas controlado totalmente, a mí me llegaron a decir una vez en una tienda donde iba normalmente que podía dejar el coche abierto, que nadie me lo iba a tocar porque me conocían, sabía quién era. O sea que en España había una imagen que no se correspondía con la realidad del País Vasco. No, mi madre me llamaba, oye, es que han matado ahí debajo de tu casa, que estaba la telefónica, ha matado a no sé qué, y dije, pues yo no he oído nada. La gente igual que sí, que tenía temor, pues claro que tendría temor, pero bueno, nosotros, yo la verdad que viví bastante tranquilo y bien, y lo pasé muy bien. Y la votación de la democracia española, la nueva democracia emergente tras el régimen, ¿dónde te encontrabas? ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Era de fiesta? Era el 78, ¿no? ¿Era de credulidad, de incredulidad? ¿Qué diría un joven de aquel momento? Igual yo ya había perdido un poco de las esperanzas, porque no recuerdo, no tengo mucho recuerdo de la votación aquella de la Constitución. Del propio día, ¿no? Y sí que para mí siempre ha sido la Constitución muy importante, porque date cuenta que yo soy amante del siglo XIX y la Constitución es todo. Mira hoy lo que está pasando con la Constitución, no el desprecio que hay. Pero, y la gente que dio la vida por ella, es increíble. Pues yo siempre tuve mucho respeto, pero yo aquella Constitución que se hizo, quizás por la, no sé, la ideología un poco que tienes de joven, la veía un poco coja, no me llegaba del todo. Yo veía eso, no sé, nos habíamos un poco metido en el mundo, en un mundo idílico tal vez, ¿no? De un estado federal, de un estado moderno, y aquello era eso, una transición muy transicionada, muy despacito y muy igual, nosotros teníamos más prisa. Corullón marcó tu vida como profesor 16 años con reconocimientos incluso internacionales. Fue una verdadera revolución en el mundo educativo lo que llegasteis a plantear un grupo de profesores. Sí, Cano, sí, sí, Cano y yo, sí. Pero yo Corullón... ¿Qué sinergia concurría en Corullón para dar ese enorme salto? Pues llegó el hambre con las ganas de comer, de hacer cosas. Mi cano era más activo, digamos, era el que hacía las cosas, y yo el que las proponía, el de la idea. Nos llevamos muy bien, nos compaginábamos muy bien. Y después yo llegué a Corullón para estar un año o dos, porque yo, mi proyecto, mi futuro era la historia, yo quería la historia como fuera. Pero hay amigo, me pilló, Corullón me pilló, me pilló por muchas cosas, pero bueno, las más importantes son lo de la escuela, ¿no? Hay alguna más, aparte, la gente también y demás. Pero bueno, es que en la escuela aquello era una universidad popular, teníamos de todo. Aquello era terrible. Yo lo que no sé es cómo nos dejaban, nos admiraban. Venían los inspectores, venía el director provincial a comer con nosotros. Estaban asombrados de la respuesta que había, de las actividades que hacíamos, de cómo nos comprometíamos en todo lo primero que había. Por ejemplo, el proyecto Atenea, de ordenadores, de informática, los primeros que hubo en un centro rural de España. La revista nuestra, La Curuxia, que era, bueno, una cosa increíble. O sea, que tuvimos el programa aquel de adultos que hubo, de los primeros también. Lo que hoy es la universidad de la experiencia. Con Loli Muriente, con Loli Muriente, esta chica que murió, bueno, fue una compañera nuestra allí, muy querida. Bueno, tuvimos, ya te digo, una vida que era para estudiar. Hasta los colegios rurales agrupados, se puede decir, medio que se fundaron. Lo fundamos nosotros. A nivel internacional se escuchó esa idea. Es que estoy pensando que incluso yo conozco, bueno, un chico que trabajaba en el Ministerio de Educación en Madrid, que él es de Huesca, hizo la tesis sobre La Curuxia, por ejemplo. Sobre publicaciones infantiles, publicaciones escolares, más bien. Más de 60 ejemplares. 62, exactamente. 62 ejemplares salieron de La Curuxia, cosa que nadie, vamos, ninguna revista, por detrás que haya un capital grande. Aquello era esfuerzo de los alumnos, de los padres, del pueblo, de nosotros, de todo el mundo. Pero empezó a notarse ese aire moderno de la España de finales del siglo XX, donde la natalidad dejaba de ser un argumento sociológico y empezó a aparecer esa España primitiva en lo abandonado. Bueno, la emigración, es que no hay, al no haber trabajo, pues se acabó todo. Estuvimos que cerrar aulas, tuvimos que cerrar, es así, es normal. Lo que ha pasado en el mundo rural, la España esta, que llaman ahora vacilada, yo la llamaría vacilada, no vaciada. ¿Vacilada? ¿Por qué le dirías vacilada? Vacilada porque, jolín, es que ni caso le hacen, no nos hacen caso nada al mundo rural. Está abandonado totalmente, como está abandonado muchas cosas, también de alguna ciudad, como Conferrada. Ha abandonado absolutamente el mundo rural, de comunicaciones, de informática. Mira, por ejemplo, la red, o sea, wifi, que es que no hay en muchos sitios. Y con eso no se puede hacer nada ya, sin eso, perdón. Decidiste estudiar para modificar tu plan como profesor, una oposición para secundaria, ¿no? Sí, una vez que eso ya se fue volviendo. Con una solvencia enorme, porque tú ya eras historiador, ya estabas haciendo libros, revistas, con el Instituto de Estudios Bercianos, había mucha publicación ya de Jota. Pues ya, fíjate, en el 89 es el primer trabajo que hice yo para aquí, para la revista Abierzo, ya. Y ya no he parado, ¿eh? Y en el IEB lo mismo, en el 80 y algo. Desde los años, 80 y poco, ¿no? 84, 83, ya hice también artículo para la revista del IEB, y tampoco he parado. No, ya empecé y después, bueno, tuve unos compañeros magníficos, ¿no? Maestros, para mí, Balboa o Tito, para mí son maestros. Y aprendí mucho de ellos y trabajé mucho con ellos. Nacho, otro, o sea, mucha gente, mucha gente. ¿Y qué experiencia humana y profesional se aprende o se mama de estar de magisterio, de estar con niños, de estar con adolescentes más mayores en secundaria? Yo no note mucha diferencia. ¿Qué salto hay? No te creas. No hay mucha, ¿no? No. Yo di clase aquí a mayores, a pequeños, a de todos, y vamos, yo para mí, eran alumnos que querían unos sí, otros no, otros menos, otros más, pero más o menos igual. La única diferencia, quizás un poco, es cuando empecé a dar clase en lo de la universidad de la experiencia. Y sí, porque ahí había gente muy, muy, muy distinta. Había gente con carrera, incluso, que tenía un interés loco por aprender. Había gente que iban allá a dormir, la siesta. Había gente que iba a entretenerse un poco. Sí, sí, sí. A socializar y ya está. Incluso a lidar, yo creo, así gente mayor, ¿eh? Un hecho tan humano como otro cualquiera. Está bien, pues claro. Y me gustó, me gustó la experiencia, pero sí eran distintos. Ahí sí que era distinto. Ahí tenía que, por ejemplo, preparar las cosas de otra manera, ¿eh? Ya no solo lo que es el temario, el tema, el contenido, sino algo más. De 1998 a 2013, 16 años en el Gil y Carrasco. Sí. Si tienes que recordarte que te viene a la memoria, ¿cuál es un titular, una emoción de ese tiempo en ese centro? Pues... Que tenía muchísimos estudiantes, era una época todavía muy bollante en cuanto al alumno. Yo era aprender, aprender, aprendí mucho. Pero aprendí mucho no solo de compañeros, también de alumnos, ¿eh? Aprendí mucho, fue una época muy rica en aprendizaje para mí. ¿Qué aprende un profesor de un alumno? ¿En qué sentido es también receptor de conocimiento? ¿En qué sentido? Los intereses que tiene, el ver las cosas de otra manera, eso te afecta muchísimo a veces. Yo aprendí mucho de ellos, de muchos chavales, el esfuerzo que hacían algunos para venir aquí, de pueblos, por ejemplo, de gente trabajadora, como era el caso mío. Como todas las familias. Entonces, sí que, sí que, fue satisfactorio, muy satisfactorio, el dar clase. Yo todos los trabajos que he tenido. Un periodero que ya estabas sacando muchos libros propios, superas la docena. Sí, por ahí anda. No podías parar de estudiar y de aprender, era algo irrefrenable en tu corazón. No, hombre, yo la historia es que la llevo metida desde que nací, yo creo, por... No solo el amor a los libros, date cuenta que yo nací encima, es que es increíble, pero es así, encima de la muralla Ponferrada, del muro de Ponferrada. Nací en esa plazuela, que pasaba el muro por mi casa. Mi madre tenía, fíjate tú lo que es la vida, y la banalidad de las cosas a veces, ¿no? En el muro, pues, quedaría metro, metro y medio, metro y medio en algún tramo, ¿no?, de la bodega mía. Mi madre tenía gallinas, y tenía los nidales de las gallinas, los huevos, se cogían encima del muro. Yo siempre supe que era del muro de Ponferrada, siempre desde pequeño, que por ahí pasaba la muralla. Y, oye, nací ahí, eso debes marcar también, seguramente. Fíjate que te jubilaste después de 16 años en el centro, pues también un 13 de noviembre, tal día como el que naciste, aunque en este caso fue en 2013, pero ahí no para Jota, Jota continúa, Jota es un amante del saber, y continúa haciendo muchas cosas a pesar de esa circunstancia, ¿no? Bueno, yo sigo con lo de la historia, yo sigo haciendo mis trabajos, es mi trabajo, es mi trabajo, es lo que puedo decir, es que no tengo otra. El siglo XIX, eres un apasionado. ¿Qué tiene ese siglo respecto a los demás para tener ese amor a su conocimiento multidisciplinar? ¿Qué ocurre en ese siglo? Mucho, mucho, mira, según te diría la definición que hace, por ejemplo, Dickens, que es maravillosa lo que pasa, que bueno, es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, es la edad de la luz y de la oscuridad, de las tinieblas, es todo, es un continuo, ¿sabes?, contrasentido, es la primavera, lo que dice él, es la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación, para mí es maravilloso, la sabiduría y la locura. Bueno, eso sería algo romántico y tal en mí, que me gusta también, y Dickens me lo coge, vamos, me lo coge, no se lo cojo yo a él perfectamente. No, hay más cosas, yo en el siglo XIX he visto que ha sido, siempre le tuve mucho respeto, porque vi que había muy pocos trabajos, era un siglo de mucha burocracia, de mucho papeleo, si tú quieres investigar tienes muchísimas fuentes, y eso mete miedo un poco, mejor una o dos que no 500.000, es el mundo, es un siglo donde empieza el periodismo, el periodismo, hay periódicos políticos en los pueblos hasta más pequeños, entonces tienes por ahí, te pierdes a veces, por otro lado está la cosa política, Franco ya lo dijo, lo dijo en un discurso, el siglo XIX, maldito siglo XIX, que es donde vienen todos los males de la patria y no sé qué, y es verdad, porque vienen, no, es verdad, vamos a ver, vamos a ver, es donde vienen los partidos políticos, la lucha política, etcétera, pero no es lo mal, es lo bueno, yo para mí es lo bueno. Aquí en España lo que sobraba eran estudios de la Edad Media y estudios de la Antigüedad, y vi que eran un poco artificiales a veces, porque preferían darle importancia, incluso gente que era republicana, sin embargo, el régimen le daba importancia, porque no se metían en cosas de ahora, del siglo XIX, y se metían, por ejemplo, que si los mozárabes, que si los árabes, que si éramos más, descendíamos más de cristianos o más de no sé qué, lo de Sánchez Albornoff, todo aquello, las teorías que había en contra de Américo Castro, aquella disputa que había, que la había en la universidad también, yo me acuerdo de oírlo, decía, bueno, pero esto qué importancia tiene, si da igual, si venimos más de esto y más del otro, la reconquista, que tal, y luego estaba la historia antigua, que era sagrada, la historia antigua, cuando no había ni fuentes, porque esto es epigrafía, o sea, arqueología, y no hay dinero, porque no había dinero, y entonces se llevaban las teorías de aquel de Schulten, aquel que era un nazi, era un hombre del partido nazi, era un hombre que llevaba, yo he visto fotos, la insignia del partido nazi, y entonces era un tipo racista, que hizo muy buenos trabajos de aquí, de España, sobre las guerras cántabras, fue el primero que empezó, bueno, uno de los primeros, hay otros ingleses, antes Maggi, bueno, hay varios, pero este le dio cuerpo, digamos, era muy bueno, pero claro, unas teorías un poco ridículas y un poco absurdas. Yo vi entonces que faltaba el siglo XIX, la gente que se dedicaba al siglo XIX estaba en el extranjero, estaba exiliada, Tuñón del Ara y compañía, entonces, me gustó siempre, y después me gustó esa lucha de la burguesía, de la burguesía por la libertad, de cambio de régimen, a mí me gustan los cambios, como a todo mundo, creo yo, y más a los historiadores, en el cambio está todo. La vida es cambio. La vida es cambio, exacto. Y entonces yo vi que eso, que el cambio, y además me pareció defender un poco el espíritu de la burguesía de aquella, porque date cuenta que hoy burguesía, hablas de burguesía y parece, burguesía es algo que está mal visto, incluso, está, no, un burgués, fíjate, burgués, claro, ahora, pero hace 200 años un burgués, era un hombre incluso perseguido, revolucionario, que quería cambiar el mundo, y de hecho lo cambiaron, los burgueses son los únicos que han cambiado esto, y más la burguesía española, que tuvo que luchar con unas dificultades increíbles, aún hoy casi. Yo lo había hecho siglos antes, con la escuela de Salamanca, que era casi primigenia, desde el propio capitalismo, desde la burguesía. O los comuneros castellanos, luchando contra el vasallaje, ¿no? Bueno, esos son, digamos, inicios pinceladas un poco, pero la burguesía, digamos, la explosión de la burguesía, a finales del XVII, sobre todo el XVIII, y principios del XIX, con una lucha increíble, lucha además sangrienta, que va a morir mucha gente, defendiendo la Constitución, cosa que hoy, fíjate tú. El famoso trinio liberal, el que estuvimos provincia. Es nuestra provincia, el trinio liberal, gracias a él, o enmarcado en él, está la provincia del Vierzo, por ejemplo, sin meternos en otras cosas. Y el regreso del absolutismo nos hizo perder esa parte liberal, ¿no? Exactamente. No, es tira y afloja, un paso adelante y dos atrás, y así continuamente, y aún estamos en ello casi, vamos. Es un siglo de tecnología, que según avanzaba, aparecían los grandes cambios modernos. El siglo XIX también, el siglo de la burguesía es el siglo de la locomotora, es el siglo del vapor, es el siglo de la electricidad luego, es que, de la fotografía, es que es así. Y hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué no hemos aprendido de lo que sí surgió y nació del XIX? El XIX puede enseñarle mucho al futuro, y ¿tenemos asignaturas pendientes con el XIX? Yo creo que sí, pero vamos a ver, yo creo que la historia es una asignatura que gusta a todo mundo, es muy bonita, pero nadie aprende de ella, y entonces así nos luce el pelo, un poco. Tu tierra, con tu conocimiento a través de la historia, de lo que ha sido, con especial incidencia en el siglo XIX, tu vierzo querido, amado, tu ponferrada, ¿qué dirías como vecino y como historiador, como ser humano que ha observado la historia, el presente, de su futuro? ¿Qué dirías? Entonces, yo lo veo bastante negro, como el carbón, lo que pasa que, bueno, yo también pienso que hay deseos y ansias y capacidades para medrar, para conseguir hacer algo. Esta zona está marginada absolutamente. Y por último, un amante del saber, ¿qué le dice a alguien que quiera emprender el camino del saber que es infinito, interminable, no tiene fin? ¿Qué le dirías a una persona que está empezando a enamorarse, a un estudiante o a una persona de más edad, que de repente dice, quiero saber de dónde venimos, quiénes somos, para saber quién soy yo y qué puedo ser en el futuro? Mira, yo la historia sirve para todo eso que estás diciendo y para nada más. Lo que pasa es que tiene sus problemas también, y problemas incluso metodológicos y de aplicación y demás, porque de práctica, luego. Yo siempre pensé, como los ilustrados del siglo XVIII, de finales del XVIII, principios del XIX, que el saber que la literatura, la forma de ver el mundo, de conocer, del conocimiento, nos iba a librar de guerras, de maldades, de enfermedades, de pestes, de tal, y veo que no. Tú, jolín, echas mano de la historia, no hace falta ir muy atrás. Ves los nazis, los jerarcas nazis, muchos eran amantes de Beethoven, leían a Goethe, o sea, era gente que conocía a Nietzsche, y eran, fíjate lo que hicieron, ¿no? O sea que, ojo, hay de todo. No hace falta ser tan objetivo, tan aséptico. No, no, es conocer muchas fuentes. Mensaje concreto, circunscrito, casi como titular, al amante al que quiere recorrer el camino del saber, ¿qué le dirías? Que no se distraiga, que esto cambia, que vamos, y que tenga en cuenta un poco lo de atrás, que tenga en cuenta lo que somos, de dónde venimos, nunca olvide de dónde venimos. Si sabemos bien de dónde venimos, podemos, por lo menos, andar con paso firme en todo esto. Y el Bierzo tiene que saber de dónde viene, de la miseria, del hambre, de la marginación, y eso está claro, decir, ¡ay, qué bonito el Bierzo, sí, muy bonito, el botillo, la fiesta de la Encina, venga, y bombas y cohetes! No, y hambre, y miseria, y pasarlo muy mal. Que tengamos eso presente, que no todos de color de rosa. Y si sabemos eso, podemos adelantar bastante más, y con más, digamos, con más brío. Don Miguel José García González, conocido como Jota, gracias por tu conocimiento y tu tiempo. A vosotros. A vosotros.